Vamos cantando al Señor, déle nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, déle nuestra alegría. La luz de un nuevo día, venció la puridad, que ríe dentro de la salva, la luz de la alegría. Vamos cantando al Señor, déle nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, déle nuestra alegría. La luz de un nuevo día, venció la puridad, que ríe dentro de la salva. Déle nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, déle nuestra alegría. La luz de un nuevo día, venció la puridad, que ríe dentro de la salva. Vamos cantando al Señor, déle nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, déle nuestra alegría. Univimos como hermanos, divinos de igualdad. Que lléne siempre al día, de amor y amistad. Vamos cantando al Señor, venció la puridad, que ríe dentro de la salva. ¡Gracias!